Hola, ¿sí? Jonathan. Sí, sí. Te habla Rogelio Frigerio, yo soy el Ministro del Interior de la Nación. Me dicen que todavía no tenés tu documento nacional de identidad. ¿Y eso que te complicó mucho la vida? La verdad, terminé el policio, oíste. Pero no me lo puedo retirar nada de los ídolos, porque no hay que hacer nada. ¿Puedes acordarte de ocho números que te voy a pasar? Ese es el número de tu documento nacional de identidad, y el lunes lo vas a recibir en tu casa. Cuando lo recibas vas a poder inscribir a tu hija tu nombre. No vas a tener más excusas para no casarte. Te mando un abrazo y cuando me vaya ahí por Oberá, nos juntamos, te voy a ver. Gracias, gracias. Siéntese, tranquilo. ¿Y te llegó el DNI? Me llegó el DNI, pero ahora no lo tengo porque mi señora lo llevó y lo cuida más que yo porque no quiere que lo pierda. Gracias a Dios, la verdad. No, todo un cambio. Todo un cambio que sorprende para mí, por lo menos, pero para otra persona casi. Es que cuando no te falta algo tan elemental no te das cuenta lo que eso implica, lo que implica no tener un documento, una identidad. Exactamente.